Este V81780, estamos hablando de Pontiac G3, modelo 2009, color negro. Esta unidad presenta daños, presenta daños en cofre, con daños en faro, marco radiador, radiadores, alma, con tu cadera, vacilador del lado izquierdo con daño, punta con batería, computadora, daño en tolvas de motoventilador, con daño en bastidor del lado derecho también, aplicamos niveles, marca buen nivel de aceite en motor, continuamos con costado lateral izquierdo, rines placasero, con un cuarto a media vida en llantes, no presenta daño en puertas, no presenta daño en puertas, bueno si presenta pequeños detalles en abolladuras, pequeñas abolladuras en puertas, puerta trasera principalmente, lienzo, no presenta daños, sin daño en puerta cajuela, muy fácil, puertas, lienzo sin daños, videos eléctricos, sin daño en volante en un tablero, transmisión estándar, este original de agencia, estiradoras en tela, en buenas condiciones, haciéndose completas, y sería todo, y chau, 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 chau,